Paquita Bernardo Hola, soy Marcelo Donato y hoy les voy a hablar de Paquita Bernardo. Paquita Bernardo fue una mujer que nació en 1900, tuvo una vida muy corta, falleció antes de cumplir los 25 años. Ella a los 15 años empezó a estudiar piano porque, según la moral imperante de la época, una mujer podía estudiar piano o guitarra. El bandoneón era impensable ya que exigía que abriese y cerrase las piernas durante las representaciones en público. Pero Paquita se enamoró de este instrumento. En el conservatorio donde ella estudiaba piano había un chico que estudiaba bandoneón, entonces ella empezó a estudiar a escondidas. Su padre finalmente la probó y se empezó a presentar a los 18 años. Formó su orquesta, la Orquesta Paquita. Además de interpretar el bandoneón, Paquita componía tangos, muchos de los cuales han sido interpretados por Carlos Gardel. En 1924 participa en un concurso, el primer concurso nacional del disco, y su tango, Soñando, sale en el sexto lugar. El público exigió que se visara, pedía vis, y según el reclamento no estaba permitido hacerlo. Pero Carlos Gardel salió a defender a Paquita diciendo, Paquita es una mujer, Paquita domina el bandoneón, es el público el que pide y hay que hacerlo. Y esa noche se visó el tango Soñando en el primer concurso nacional del disco. Esta es la historia de hoy. Yo los quería invitar para esta noche a oír el espectango, donde vamos a tener la presencia de un bandoneonista, Gabriel Merlino, y de una excelente cantante, Vanina Tajini. Los espero esta noche en Chin Radio Ottawa 97.9 FM, chinradiootawa.com para los que escuchan por internet, a las 8 de Ottawa, a las 10 de la noche de Buenos Aires. Los espero, y si les gustó este video, por favor, les agradecería si se suscriben a mi canal. Muchas gracias y buena semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!